Hola a todos, ¿qué tal? Aquí de nuevo. Bueno, yo soy Spirit 1, 2 y bueno, os digo una cosa que me ha pasado cuando estaba, bueno, pues cuando estaba grabando, ya tenía un problema, a ver, os explico, estaba yo grabando, tan pancho, había hecho una carrera, una carrera de la X, que era esta que estaba aquí en la mapa, y cuando hacía la segunda carrera, porque yo estaba grabando todo, y cuando hacía la segunda carrera, que está aquí al lado de la X, apareció una cosa dentro de la pantalla, el juego se me salió, luego me puso que había dejado de funcionar y algo, y nada, bueno, y os habéis perdido la primera carrera, lo siento, pero bueno, son dos cosas que pasan, entonces de vuelta aquí, gané la primera, os digo, en la primera carrera me salió mal, pero la gané en el segundo intento, aquí con mil y pico, bueno, casi dos mil, entonces hoy, quiero volver a contar lo que dije antes, vamos a hacer dos cosas, que es ganar las pruebas de las X, que ya ganamos, vamos a ganar una, luego quiero, si aparece la URL después de ganar las pruebas de las X, pues daremos la URL, y normalmente después de hacer la URL aparecerán lo que es para elegir nuevos coches, y ahí es cuando quiero que vosotros intervengáis, que me digáis, que GIF queréis, que aparecen los terrenos, y quiero que me digáis cual, cual queréis, cual es mejor para vosotros, vamos a ver, ya tenemos dos ganadas, y mira, tres mil y pico ya de dinero, y vamos a hacer la que es, hasta donde está en el mapa, vale, vamos a ir, a la tercera, y la URL, mira, la URL, bueno, pero antes de ir a la URL vamos a acabar la otra, la otra de Drifting, hay madre mía, y ahí grabando un pancho y aparece eso, bueno, recordar que, mi compañero Joao subió ayer el capítulo nuevo, y mañana volverá a subir otro capítulo, y a lo mejor en vacaciones, pues se sube más capítulo, bueno, la semana que viene, empezamos con vacaciones, tenemos dos semanas, y ahora hablaré con mi compañero, para decir, si quiere que subamos dos capítulos cada día, al día que nos toca, claro, pues, el vídeo, bueno, la serie, ¿sabes? Bueno, hablé con él, bueno, si ve este vídeo, quiero que, quiero que me comente, que luego me diga por Skype y algo, así que, en ocasiones, aumentar la cadencia de los vídeos, y, bueno, si es posible, máximo, bueno, si se puede hacer dos, se pondrá dos, que los veréis, y si se puede hacer, bueno, uno, como siempre, normalmente el uno, este no falla, ahora si queremos meter otro más, en el mismo día, pues ya, bueno, ya se comentará ahí, menos el minuto, casi cuatro minutos de vídeo, menos un minuto, no, menos tres minutos, creo que era, de lo que había grabado antes, no se ha podido... bueno, o... bueno, no sé, ya veré qué tengo que hacer. Si eso os pongo, recorto y pongo la parte del principio, ¿sabes? Entonces, ahí ya os comentaré... Bueno, no sé, depende. Entonces, treinta mil puntos de derrape. Treinta mil. Ahora, treinta mil. ¡Hulo, hulo! Tampoco treinta mil. Entonces, ahora toca hacer la URL. Vamos allá. Queda, tenemos de aquí al lado. Sí, mensajes. Los mensajes importantes son los violetas, que son los que te indican las piezas nuevas, aunque sea carrocería, sea prestaciones. Entonces, acabando a la URL, decís el coche que queréis, y si hay tiempo, vamos a... a mejorar este coche. Vamos allá. Mira, mil quinientos. Digo, buf, mil cien. Como veis que será una pista cerrada. Es un circuito. ¿Veis? Hay seis competidores, montando conmigo. Sí, ahí empieza la fluida. Bueno, si tuviera nitro, cogí el rebuco. ¡Dios, Dios! ¡Holo, holo, holo! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Sal de medio. A ver. ¡Dios! Todo para atrás. ¡Madre mía! ¡Qué cerdo! ¡Qué cerdo! Salto. Le cojo 0.5 al segundo. Aquí... Con nitro y el derrape. Bueno, ya veré lo que tengo para mejorar. Para que casi el coche corra más. Bueno, ya corre bastante, pero... En el derrape, siempre mejor que corra más. Entonces... Entonces... Minuto 6 y algo. Corriendo la URL. Para conseguir los nuevos coches. Hay cuatro vueltas. La gasolina está bien. El neumático también. El clima está bien. ¡Eh, eh, eh! ¡El cerdo! Con un copo de carbono. ¡Oh, no! ¡Oh, no, no! ¡No va, coche! Bueno, aquí no cojo. Aquí no cojo en tiempo. Si no, en la penalización. ¡Vamos, corre! Cuando no hablo mucho, porque estoy concentrado en correr. Bueno, porque si no os aburro un poquillo. Entonces, estamos en la última vuelta. Venga. Estas empezadas. Pues estas URLs. Más adelante, cuando sea más... Cuando ya tengamos más coches y todo eso. Las URLs van a ser... Con más vueltas. O, no sé de lo que soy. Con más vueltas, habrán varios circuitos. Y cuando ganes bien los circuitos, se irá acumulando puntos. ¡Oh, oló, oló! Que se me voy. Y os digo que ahora es facilillo. Que me están aquí oliendo el culo. Bueno, vi el loquillo. Pero luego, cuando ya... Cuando vaya mejorando el coche y cuando me refuerzo, que es un coche más potente. Ahí sí que... Será mucho más chumbo. Con el auxilio complicado. O imposible. Bueno, si ya se comprará el nitro, si hay dinero para el nitro. Entonces, ahí el coche va a correr más. Y ahí... Y... ¡Ulo, oló, oló, oló! ¡Dios! Estoy más atento. Aún podría perder esa carrera. Para que veáis. Entonces... Nos dan... 1.100 de dinero. Aquí nos quedamos con mucho dinero. Puesto a no guardar. Es que con el LAC. Mensaje, mira. Inventario del consicionario. Entonces vamos a dirección al consicionario. Quizá para ahí. Mira, madre mía. 5.600. Vamos allá. Sí, creo que lo mejor va a ser apagar el coche. A menos la potencia. Porque... Una cosa es del exterior y otra cosa es del interior. Está bonito por fuera, pero por dentro... Está de serio. Vamos a ver. Aquí. A la izquierda. ¡Va! ¡Qué falso! ¡Pero! ¡Olo, oló, oló! No había dado nada. Ya para en tuning. Ya, pero bien. A ver si entramos derrapando... Bien. Si quiere guapo. ¡Hala! Siempre le estoy cagando. Cuando hablo, siempre le acabo. Entonces, entramos dentro. Y... Mirad... Fijaos bien. Mirad bien. Porque teníamos... Porque teníamos... Después del Civic... Ahora tiene... El Lincoln Navigator... Ahí lo tenéis... Y... El Cadillac... Escalade... Por eso... Mirad bien los parámetros... Desde aquí... Tiene un poquito de aceleración... Velocidad máxima... También tiene... Casi nada... Comportamiento... Y este... Y este no tiene nada de comportamiento... Y... Tampoco nada del otro. Así que... Decidme... Si queréis... El Lincoln... O... El Cadillac... Escalade... O Navigator... Ya lo tenéis bien mirado... Ya puedo salir... Pues entonces... Vamos a tunear... Nuestro coche... Pero por dentro... Apenas que en este juego... Los caballos nos hagan del coche... Si no estaría tan... Estaría bastante guapo... Me parecen barras, tío... Con barras no... El coche no se mide con barras... Pues... Minuto 11, 16... Ya no estaría al minuto... 14... Si el problema ese de... Es que... Aparece una cosa de... Windows... De Microsoft... O algo... Para... Para permitir o no permitir... Y el... A salir del juego... Y al salir del juego... Pues... Pues... Luego apuesto que... El... El... No funcionaba... Y... Todo eso... Y luego me quedaba... Jodido... Vamos... Vamos... Dejarte... Dinero... O... Bien... Entonces... La primera vez que entramos en esa tienda... Creo yo... No estoy muy seguro... A ver... Motor... Motor... Kit urbano... 1200... Esto... For Speed... Men... Y... Este... Aquí... Bueno... Entonces... Salimos... Echo... Que es el chip... Tenemos... El kit urbano... E4 Speed... Aerospeed... Y... Apex... Transmisión... Eh... 800... No veo la gracia... Turbo... No se puede... Nitro... Nitro... Sí... Y... De momento... La transmisión... La transmisión... Y ya está... Es Sport... Y... Sport... Entonces... Ya tenemos nuestro coche... Bien mejorado... Pero... Que inicio bien es poco... Pero bueno... Escuchad el motor... Eh... ¿Está bien? Bien... Hace el motor... El motor... Entonces... Nos hemos quedado con... 2220... Como veo... Que aún hay bastante tiempo... Vamos a ir a... 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 Pistas visuales... A ver si ya puedo meterle... Una cosa... No veo... Puedo intentar... Todo el carácter se corre más... Bueno... Y a ver si derrapa... ¡Oh! ¡Madre mía! Un poco de Nitro... Con el LAD... Bueno... Creo que... He hecho mal... ¡No! 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 He visto que... Por lo que derrapa es ganar Nitro... Un poco de LAD... No... ¡No! 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 Un poco de Nash... Bueno... Dinero... Aquí... Si pensamos de ni ir a buscarlo luego... Lo que lleva... A cien... Cuantitos... Un de Nash... Ahí... Entraré en tienda... Una vez... Para choques... Aún tenemos más... Tapo... Luces... Tampoco tenemos más... Bueno, creo que le pondré estos tubos, nada, llantas, metemos OZ a ver que tiene, nada, E4 Speed tampoco, E4 Speed a ver que tiene E4 Speed que mole, tampoco, este, este mola, a ver, hay ingrandes, a ver, no, no, ingrandes, que feo, madre mía, hostia, este me triunfa entonces, volvamos con estas, guardamos, minuto 15, y vamos a ver que tiene en el taller de pintura, si puedo pintar las llantas de negro, bueno, no, así está guapo, lo bueno es que cuando compráis luces, es que frena, esta luz antes frenaba con las normales, pero al meterle las nuevas luces, pues, nunca se elimina, bueno, se elimina, no, se ilumina, es una parida, bueno, pues, creo que esto es todo, amigos, si quieres vamos a probar el coche vamos aquí, vamos aquí, venga, con esta cámara, 170, antes creo que los 200 los cogía a Rask, venga, buena, vente colega, o no, nos acabaremos aquí con una carrera, si, mira, vamos, pon el nitro, ¿dónde vas?, ¿dónde vas?, al igual pierdo, en estas carreras hay que llevar 300 metros al rival, y hará lo posible para engañarnos, como ahora, creo que estoy aquí, 100 metros, vamos, está en juego mi reputación, no quiere vivir, venga, hasta luego, mierda, 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 tío, porque es mierda, pero que cosa más cerda hay ahí, merci, bueno, ahora te, 100 metros, venga, 100 metros, 300, que tiene tanto, nitro, venga, 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 ganamos 100, bueno, no es mucho, pero cuanto más trabajamos en el juego, más dinero nos dan, con eso llegamos aquí justo a minuto 18, bueno, un poquito más tarde, vamos a guardar, bueno, y os pido perdón por no poder haber grabado la primera carrera de derrape, pero fallo técnico de ordena, y aquí me despido a todos, chavales, y hasta la próxima, adiós. Gracias.